Mire, vámonos a New Jersey porque la diócesis católica de Camden, en el sur de New Jersey, acordó pagar 87.5 millones de dólares para resolver los reclamos de abuso sexual presentados por cientos de personas contra miembros del clero. En lo que puede ser el primero de esos litigios, el pago final a los demandantes pudiera ser sustancialmente mayor, dijeron los abogados que representan a las presuntas víctimas. El acuerdo indemnizará a unas 300 personas que habrían sido y sufrido abusos sexuales por religiosos en las décadas de 1970 y 1980.